Una fuerte presencia militar se impuso en las zonas vulnerables de Santiago, donde el lunes hubo protestas por comida y trabajo en medio de una cuarentena total. Mientras en Chile, los nuevos contagios de coronavirus se dispararon un 55% respecto al lunes hasta rozar los 50.000 casos. Con decenas de militares y camiones del ejército en la zona de la comuna El Bosque, se aplacaron las calles donde el lunes un centenar de vecinos se enfrentaron con palos y piedras a policías antimotines tras el primer día hábil de la cuarentena que rige desde el viernes en la capital, el principal foco de la pandemia en el país. El número de contagios subió el martes a 49.579, tras registrar el mayor incremento diario de nuevos infectados desde el principio de la epidemia. En las últimas 24 horas también se alcanzó un récord de fallecidos, 31 personas, lo que lleva a 509 muertos desde el 3 de marzo. En el bosque, unas 100 personas saquearon una distribuidora de gas. En el centro de la ciudad, manifestantes quemaron un autobús y en otros sectores de clase media y trabajadora que en el último mes han perdido empleos. Con información de la AFP para TV Hispana, Luis Cámara y Manuel Rodríguez. Gracias por ver el video.